Hey, buenas a todos mis pequeños cazadores, volvemos de nuevo a mi canal y en esta ocasión estamos de nuevo con Monster Hunter Portable 3 RD Y ahora voy a respirar un poquito porque al final, bueno, como podéis comprobar, volvemos de nuevo con este juegazo Mientras que después me he hecho una paja a todo potencia después de ver un gameplay de 25 minutos del nuevo Monster Hunter Así que, bueno, digo, vamos a jugar un ratito, ya hace tiempo que no subo un vídeo de Monster Hunter Debido a que apenas, pues, el tiempo no me sobra, así que vamos a ello, vamos a jugar un poquito, que me daban ganas Y he terminado la espada esta, que me faltaba poquito ya simplemente para terminar Así que hoy me toca vengarme de cierto bicho al que le tengo un poquito de ganas, ¿vale? Voy a ir, pero es que encima voy a ir con algo lo que tiene defensa Vosotros me conocéis, sabéis que soy un poco cabezota en mi caso, voy a ir con todo lo que tengo en contra Porque siempre me viene el típico comentario que me dice ¡Pero a Cori, eso no le afecta! Y digo, pues yo voy a por él y ya está, vamos a ir a por el Bariot Que es, voy con una armadura que está totalmente en contra de las posibilidades de enfrentarse a él Debido a que, por ejemplo, tengo defensa al hielo totalmente negativa Y para colmo, tengo más cosas negativas No hombre, no le afecta el trueno, creo, creo que no le afectaba el trueno Bueno, da igual, no pasa nada Vamos a ir a por él, vamos a reventarle al ojete ¿Por qué? Parece ser que al bicho le gusta que le reventemos al ojete Y así ya de paso tengo para poder hacer un antes de enfrentarte al... Como muchos sabéis, muchos me vais a decir lo que os he dicho Muchos me lo vais a decir, es Es que no, la feta, entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué luchas así? Y yo diré, porque me sale de la punta del nabo ¿Cómo lo ves? Sabéis, muchos de vosotros, los antiguos, sabéis que me gusta ir en contra de mis posibilidades Es decir, que el bicho no sea tan fácil Estamos jugando en un bicho de la anciana Así que, de la anciana O como algunos quieren, la Weaver, ¿vale? La Weaverina Que os gusta ponerme en mi contra No, hombre, ahora en serio Me gusta ponerme un poquito más el juego un poquito más complicado Como os iba comentando, me gusta ponerme el juego complicado Porque adoro ponerme las cosas un poquito más complicadas Porque para mí ya Monster Hunter no tiene muchos secretos, la verdad O sea, me lo sé casi, casi todo Y el otro día, bueno No puedo decir que me lo sé todos Me lo imaginaba No puedo decir que me lo sé todos Porque el otro día descubrí uno nuevo Dios, qué guapa está la espada Vamos a intentar que nos pegue con ¡Oh, es como un argacuga! ¡Oh, amigo mío! Acabas de cagarla Acabas de cagarla mucho Encima es bastante lento, ¿no? No demuestra una gran competencia Dios, si parece que siempre está herido, ¿no? Como siempre lo que más me molesta es la cola Así que vamos a intentar quitarnos la de en medio Como siempre No parece un monstruo muy complicado Ya me enfrenté contra él con gente Pero cada vez que estoy con gente No me da tiempo a analizar sus ataques No es un monstruo muy complicado por ahora Porque no está mosqueado O sea, porque ahora mismo no está enfadado No es un monstruo complicado ¿Vale? Vale, ya he descubierto que si me cubro con la espada Podemos quitarnos de en medio el efecto ese de tornado que hizo Así que me parece bien Espero que este no tenga Una cosa que... A ver... Eso Eso era lo que no quería que tuviera Porque no te lo puedes esperar Bueno, en el caso de este, sí Ahí Me acaba de gritar No os preocupéis, chicos Este monstruo para mí es... Eh... Como un argacuga, ¿vale? No tiene... ¿A dónde vas? ¡Hostia! Vale Se hace un poquito grande No os preocupéis Es nuestro Lo tenemos controlado Lo tenemos bajo control Lo que pasa es que estoy luchando Sin saber si le afecta el hielo o no Como he dicho No parece un monstruo muy complicado, ¿no? Estamos hablando del bicho de rango bajo Ahí Por mover esta mano Estamos hablando de un bicho de rango, como he comentado, bajo Entonces no me está demostrando ser una fuerte y perillosa Pero claro, cada vez que me enfrento a un bicho nuevo Que no sea en directos Me encanta poner Me encanta Poner, ¿no? Para utilizarlo después en unas... Uf Para poder ponerlo en una antes de enfrentarte Quiero tener bastante material Porque siempre que hago un antes de enfrentarte al Me sale mal ¿Por qué? Porque yo quiero seguir continuando Haciendo un antes de enfrentarte al Entonces me sale mal Debido a que no tengo suficiente material Para presentarlos a todos Y me jode un poco Pero bueno Mierda Estamos congelados No sé lo que quiere decir que me congele Espero que no sea como el agua Bueno, de todas maneras El trueno, por ejemplo Sí sé lo que hace Hay que tener cuidado Bueno, siempre por si acaso No le estoy haciendo tampoco mucho daño Vale, mis gatos están fuera de combate Entonces no me vale de nada Hay que tener cuidado, ¿vale? Porque ahora que está así Puede matarme perfectamente Mira que digo que era fácil, ¿vale? Pero a primera de cambio Me he dejado llevar demasiado Por mi tontería aguda Y casi me revienta, ¿vale? ¿Sabéis que mi tontería aguda y yo Nunca nos separamos? Es un amor que Es un amor que nunca se separará ¿A dónde vas, chaval? Ay, me encanta matar a tontos como tú Todos los días Si tuviera bomba Bomba de luz Estaría mucho mejor, la verdad Ay Qué tonto eres Anda, estate quieto y portate bien Mira, gírate Vale, si nos ponemos debajo de él No tiene ningún efecto lo que nos haga Pero eso le ha pasado Al 150% de los monstruos A los que nos hemos enfrentado Y eso que al máximo Es el 100% Anda ¡Hostia! Acabo de esquivar a mi propio gato por miedo Chicos Vale, creo Creo que alguien se lo ha tomado muy a mal Que lo haya esquivado Me va a dar ¡Bua! A ver, espérate Bien Vete por otro, anda ¿A dónde te crees que vas, chaval? ¡Agilidad felina! Ven aquí Ah, se ha vuelto a enfadar Eh, lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a estar ahí enfadado Súper Ay Súper Y yo que soy súper tonto también Nos ayuda mucho en la situación En la que estamos ¡Hostia! Con esa no contaba Oye, sigo pensando Que hay veces que estoy escuchando músicas Que no sé si estoy jugando al Kindle Hearts O estoy jugando al Monster Hunter La verdad Es que a veces escucho el audio Y digo A ver, la banda sonora es Ah, que está cansado A ver, la banda sonora es preciosa, ¿no? Pero Vaya ¡Muévete, desgraciado! No debería utilizar estas pociones, ¿verdad? No, porque una mega poción de vez en cuando ayuda más Vale, vamos a encargarnos de él ya Ya me tenemos que hacer ¡Ven aquí, tonto! Anda, adiós, tonto No, el tonto soy yo, ¿no? Que lo dejo escapar Voy a lanzarle otra bola de pintura para fiarme más Pero eso siempre me pasa, ¿no? Los monstruos estos Además que no sé si lo que le estoy haciendo Le está afectando o no ¿Vale? O sea, es que no sé si el rayo Le hace daño o no En algunas ocasiones Para los nuevos que no sepáis enfrentaros a estos bichos Recomendaría que buscarais en En el Monster Wiki Porque suele venir con información De sobra para estas cosas La verdad Como muchos de vosotros sabéis No tengo Mucho tiempo, ¿vale? No tengo mucho tiempo para jugar y tal Entonces Gracias a todos los que estáis esperando mi contenido con ganas Es De agradecer De verdad Os lo agradezco muchísimo que estáis esperando Mi contenido ¿Vale? Me ha intentado rodear Por si acaso Siempre viene bien Vale La onda expansiva esa no te hace daño Al menos a niveles Bajos No te hace daño Seré tonto nabo Bueno, de igual Así me curo un poco Tampoco me viene mal, ¿no? Un poquito de salud Dicen que mientras tengas salud Puedes hacer lo que quieras En este juego es así Mientras tengas salud Puedes hacer lo que quieras ¿Pero por qué me grita? Grítale a otro, hombre A ver, vamos Joder Vale, vale, vale Vamos bien Vamos bien Vamos bien Controlamos Controlamos la situación El pobrecito está reventado Vamos a ver si le podemos ¡Gua! Bueno Tranquilo, compañero Eres muy manco hasta para mí Toma ¡Gua! ¡Toma! A tomar por culo el bicho Bueno, a tomar por culo el diente El bicho no Me llaman Acorial dentista Ahí, ahí, ahí Tú haz eso Tú haz eso ¡Eso no! Con esa no contaba yo Me recuerda cuando tenía lagia Parecer Yo veía al Nargakug Hacer una cosa Y en realidad era otra La que hacía, ¿vale? A ver Bulldog Bullfango Vamos a llevarnos bien Toma bombaza Que se acaba de tragar el bicho ¿Sabes? Digo, ¿tenías hambre? Pues toma Ahí tiene otra ¡Aaah! A ver Bullfango ¿Me vas a obligar a matarte? Sí Me parece a mí Que me va a obligar a matarlo Cuidado Que nos la estamos jugando muchísimo Además que con los bullfangos ahí No nos los podemos permitir Sí, nos la jugamos demasiado Nos la estamos jugando muchísimo No, me la jugué Mira, mira que sé que hace eso, ¿vale? Pero me está poniendo de los nervios Me está poniendo bastante de los nervios El... El bullfango ¡Aaah! Porque no me deja en paz Sí, hombre Y lo que me faltaba también Es que me diera mientras no puede darme ni el otro ¿Sabes? ¿Qué puede pasar? Vale, se ha enfadado un poco Se le tiene que haber pasado ya lo de... Sí Se nos ha enfadado un poquito ¿Sabes? Es como cuando tu madre dice Estoy un poco enfadada Y tú dices ¿Sabes qué me va a dar con la zapatilla? Hola Ahí viene otra vez Aprovechamos ahora para darle la cabeza ¡Mierda! ¡Me he quedado sin cleaner! ¡Me he quedado sin cleaner! O sea, sin limpiador Para los que no sepan inglés El limpiador ¡Ay, que me viene! A ver A día de hoy Casi todo el mundo sabe inglés Pero yo lo digo porque Aunque la gente diga ¡Es que a día de hoy hay que saber inglés! Pues no No tienes por qué saber inglés No seamos tontos, ¿vale? Si no quieres aprender inglés No aprendas inglés No tienes por qué aprender inglés ¡Coño ya! Con las tonterías No, perdóname chicos Pero es que muchas veces que Yo no sé A ver Yo soy de mirar páginas como Cuánto cabrón Como brutal Y cosas así Pues te viene el típico tonto nabo Que Coño Encuentra una imagen por internet Y la sube en inglés Y dices tú ¿Pero qué tiene de malo? Digo Porque no todos tienen la posibilidad De entender el inglés Así que hacedme el favor Y si vais a hacer una aportación ¡Ponedlo en español! ¡Joder! Que A ver Que a mí no me preocupa Porque yo sé inglés Además no estaría jugando este juego Si no supiera inglés ¿No? Bueno Pues ponerlo en español Tío Por Dios Para la gente que no sepa inglés Después Los que sabemos inglés Tenemos que traducírselo Y ahora Pero es que encima para colmo La vergüenza Pero es que La vergüenza que da No es eso Sino Es que me da pena Porque hay gente a la que le da vergüenza Decirlo ¿Vale? Le da mucha vergüenza decir Es que Lo siento Pero no sé inglés Y se me ha crasheado el juego Ah pues no No se me ha crasheado el juego Bueno Que te viene y dice Es que me da vergüenza Decir que no sé inglés Tío Que no te dé vergüenza No tienes No estás obligado a saber inglés ¿Por qué tienes que estar obligado a saber inglés? ¿Qué te pasa con el inglés? Por favor Relajaos Relajaos Chicos Que el inglés es importante ¿Vale? Pero no todo el mundo tiene que aprender inglés ¿Vale? Así que tranquilos ¿Vale? ¿Eh? Nos relajamos ¿Vale? Porque siempre Porque acabo de Porque escucho siempre cada tontería Oh Tienes que saber inglés Porque soy inglés básico Y tú A ver Tienes en cuenta Que hay gente Que no se puede permitir Unos estudios de inglés Y cosas así O O que directamente Tienen la mala suerte De que no han podido Asistir a una clase de inglés Porque hay cosas mucho más importantes O bueno Esas cosas Esas cosas nunca se tienen en cuenta Por eso lo traduzco La mayoría de cosas Los que me conocen Saben que lo traduzco No para darme a entender De que Pues Míralo Sabe inglés No Lo hago por la gente Que no sepa inglés Si no sabes inglés No pasa nada Di No sé inglés ¿Alguien puede Traducirme esto? Por favor Y ya está Siempre que tengo polémica El monstruo tarda menos De lo que tiene que tardar Eres un mierda Eres un mierda Eres igual que un Nargacuga No vales la pena Estás muerto Estás muerto Estás muerto Si bajas Si no bajas No estás muerto Y va a la lógica Plastante Entonces eso es lo que estoy comentando Cazadores Que hay veces que se pasan de la raya Y uno tiene que comportarse Pero es que dices tú ¿Para qué? ¿Para qué te enfadas? Son cosas de internet Pero si es que la ¿Qué me voy a decir? ¿No? En plan Me he convertido en un nathgul Y ya está Ay Cómo me encanta conocer a gente maravillosa En... Por internet No, o sea En plan ¿Qué tienes que saber inglés? Y tú Claro Pero porque me lo dices tú ¿O por qué? Porque te lo digo yo Y te ayuda en la vida Y digo Que me ayuda en la vida Si no me voy a mover de mi país ¿Para qué coño? ¿Para qué coño me interesa aprender otro idioma? ¿Por qué siempre me miras a mí? ¿No tienes a otro al que mirar? Por curiosidad O sea Es una curiosidad muy tonta Porque anda que no hay gente Que yo conozco gente Que no sabe inglés ¿Vale? ¿Sabes? Es como si ahora de repente Te pusieran En vez de habernos acostumbrado ¡Hola ahí mi gato! ¿Quién ha sido? Que le como los huevos ¡Ay Luis! Has hecho bien tu trabajo A tomar por culo el bicho Es como si nosotros Nos hubiéramos acostumbrado A aprender alemán Entonces todo el mundo Tendría que saber alemán Anda ya y cómeme los huevos Ninguno de vosotros Creo que vaya a ir a Alemania Aunque no... Para visitar quizás Pero la gente habla en inglés también allí Vamos Que no me toquen los cojones ¡Joder! Macho, casi empiezo otro vídeo Con polémica ¡Fuera polémica! ¡Fuera polémica! Dije que no iba a volver a hacer Otro vídeo con polémica ¡No lo hagas a Corey! ¡Comportate! ¡Adiós polémica! ¡Nunca más! Estás en un... En un esto de videojuegos ¡Relájate! ¿Vale? Es tu canal de videojuegos ¡Videojuegos! No puedes hacerlo de polémica Polémica caca No hay polémica en mis palabras No habéis escuchado nada El bicho me ha durado 15 minutos o menos ¡Puto! ¡Ya está! ¡Ya está! El barrio es como un argacuga Así que ha sido bastante fácil Seamos sinceros No me ha matado ninguna vez O sea, si no me... ¡Toma ya! ¡Puntería de Yenex! Bueno, teniendo en cuenta que eso... Vale, ya está Perfecto ¡Ea! ¡Y ya está! ¡Y ya somos felices! ¡Puto! ¡Monstruo fuera! ¡Eliminado! ¡Ya no hay más! ¡Es que ha sido muy fácil! ¡Luego tengo que hacer un antes de enfrentarte al! ¡Ha sido demasiado sencillo! ¡Y voy con resistencia negativa al hielo! Bueno, por suerte... O sea, vamos a dejar las cosas claras Lo he matado fácilmente porque es de rango bajo Y estoy deseando encontrarme con los de rango alto ¿Vale? Así que bueno, me voy a relajar Nada de polémico otra vez Bien, bien, ¿no? Ha sido un día de puta madre Bueno chicos, esto ha sido todo Espero que os haya gustado Dale a like, favoritos Comentad ¡Uh! ¡Uh! Es que he dicho el ui Me ha despistado totalmente Bueno chicos, esto ha sido todo Espero que os haya gustado Dale a like, favoritos Comentad Suscribiros si no lo estáis Y si compartís este vídeo Este grandioso vídeo Haréis felices a un pequeño cazador Venga ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!